Todos en sus cajones partieron. En el noveno lugar Bumblebee van a entrar a tierra derecha Drone. En el primer lugar lo sigue Buenas Piernas. En el tercero por Tunity. El Perazzi por el segundo pasa al tercero. Finfly por los palos pasa al cuarto. En el quinto Tritán sexto por Tunity. Séptima trama buscando pasar al octavo Bumblebee. En el noveno lugar por fuera Ciro. Este avanza al sexto puesto. Último 200 a corta distancia Buenas Piernas. A corta distancia el Perazzi por fuera. Gana 100 metros de la meta. Sigue atropellando Ciro por fuera. Buenas piernas en el primer lugar. Segundo el Perazzi. A pescueso. Iguala el Perazzi. Toma la delante de los últimos metros. Saca detaca de un cuerpo y gana el Perazzi. En el segundo lugar lo define Buenas Piernas contra Esma. En el cuarto Bumblebee. El quinto para Ciro. En el sexto lugar Drone. Séptimo Tritán. El octavo Flynn Fly. En el último Opportunity. El penúltimo lugar para Dulce de Leche. El primer lugar de Dulce de Leche.